¡Vámonos! 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 A la luz de la luna, que a tan chico alzaba la caballa, y en la velada cadí paseaba con piel de aceituna. Y aquí está junio, pero es otra historia, porque de aquí el verano cadítero ya no quedará. Ahora el ruido de maleta, y el ocaso en la cadena, de este cáliz que ha venado se ve invadido. ¡Ay, verano capitano, en cuanto lo hemos vendido, que poquito hemos ganado, a todo lo que sea de fin y día!